Mi amor, sabes que yo estoy enamorado de ti, y no dejo de pensar ni un momento. Eres tú la razón, el porqué, el motivo de mi vida. Eres tú el pretexto y la excusa que tengo para luchar y hacer planes, pensando sólo en tenerte. Eres tú mi inspiración, y eso por lo que rompería esquemas, recorriera kilómetros sin cansarme, sólo para tener una mirada tuya o un beso si no fuera mucho pedir. No sales nunca de mi pensamiento, ni de mi mente, y te mudaste permanentemente a mis sueños. No sé de qué manera te abriste paso y te metiste en mi corazón. Te amo y te amo por siempre.